Explique, mamita, a ver. Mi nombre es Rosario Gamarra. Yo vine mal acá a la reunión del doctor. Estaba con hemorroides durante mucho tiempo. Y fue como, no sé, una noticia, no sé, como algo que me vino de Dios. Y, no sé, confié ciegamente en lo que me ofreció la señora Miguelina. Lo tomé el producto. Sí, vine a la capacitación y ya pues empecé a tomar y me fue yendo muy bien. Y ahora estoy bastante recuperada. ¿Qué tomó usted? Tomé el pack, primerito tomé pues el nopal con el pack. Y ahora ya la señora Miguelina me dijo que no me multivitamínico. Sí. Y es, es mi resultado, es bastante mejor ya que estoy. Bastante avanzada. Estoy muy agradecida, doctor, al producto. A la plena y a la plena. Eso es. Un aplauso. Para yo también salí. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.